Yo, yo, el bicho boy is back Hey, hago que la pita explote, rebote, que todas estas bichas aquí se aloquen Vos sabés que andamos formando el desorden, hago que estas putas en posición se coloquen Y le doy, doy, y le doy, doy Vos sabés que yo no paro, yo le doy, doy, y le doy, doy, y le doy, doy Vos sabés que yo no paro, yo le doy, doy, le doy de una, la llevo hasta la luna Con esos movimientos como tú no hay ninguna, una fortuna tenerte en mi cuna Solo la toco y se forma una laguna, y le doy, doy, y le doy, doy Vos sabés que yo no paro, yo le doy, doy, y le doy, doy, yo le doy, doy Vos sabés que yo no paro, yo le doy, 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 yo le doy, 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 duro, duro Vos sabés que la pego contra el muro, muro duro, yo le doy por teléfono Me llama que le de tuyo sin condón, ey Y yo voy a buscar esa puta, es que me gusta cuando ella se luzca, ey La jalo de la peluca, tremenda bruta, mami, soy de una puta Salvadoreña, piel trigueña, pulo grande, que cosa bella, ey Me gusta cuando recoger centavos, y esa naga la mueve pa' los lados, y le doy, doy, y le doy, doy Vos sabés que yo no paro, yo le doy, doy, y le doy, doy, duro, yo le doy, doy Vos sabés que yo no paro, yo le doy, doy, ey Le doy duro sin condón, la mando a su casa sin calzón, ey El de la presión, el bicho voy manigando a mu en el calle, uh Dándole esta puta, jalando por la peluca Vos sabés que yo no paro, yo le doy, duro, 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 bien duro Vos sabés que de una yo le doy, duro El teléfono está sonando, esta puta está chingando Quiere que la vaya a buscar, y que el culo le va a destribar